de la ciudad de la comunidad. Y a un par para que las cosas salgan de mejor manera. En pantalla usted puede tener ese nexo de comunicación diario que hace la diferencia y marca la creación y la efectividad que somos. 098-518-4393. Recuerde que si está saliendo de su casa, puede sintonizarnos también en www.tvc.com.es. Ayer nos mandaron saludos desde la costa ecuatoriana. ¿Qué bonito de dónde? De Estados Unidos también. ¿Qué bonito? De todos lados. Así que usted, si es que es fan de este espacio y sabe que somos efectivos, por favor, también sintonícenos a través de ese nexo. A través de www.tvc.com.es. Nos puede llevar por cualquier lado que usted vaya. Si va a salir, tiqui placa. Sí, a ver, hoy es miércoles. Miércoles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, seis, por favor. Cinco y seis, tenga muchísimo cuidado. Evite multas. Lento, vamos, da elección. Son dos, 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 dos. Por pares, por pares. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, porque por ahí están... Evite multas. Evite pago de parqueaderos. Innecesarios. Dos minutos tarde, ¿no? Va. Así es. Plataforma. Puntuales son para eso. Así es. Uy, para eso. Así que, vecinos, aquí estamos. Buen ánimo, alegría, sobre todo positivismo para este día viércoles y nosotros contarles lo que está haciendo la logia de los pillos. Ay, como siempre, preocupados ante la inseguridad de un supuesto microtraficante fue asesinado en Tumbaco, Robert. Uy, el agroxiso recibió, me imagino, varios impactos de bala. La policía está tras la búsqueda de los responsables. Así es. Y se conoce hasta el momento, preliminarmente, que ellos se movilizaban en un vehículo. Sí. Bueno, raro hubiera sido en reciclo. Veamos. Tumbaco. Son casi las nueve de la noche y la Cámara de Seguridad registró los disparos. Al menos ocho detonaciones que consumaron la tragedia en la Humberto Salvador. En la calzada quedó el hombre tendido. Desconocidos que iban a bordo de un vehículo le dispararon. El sitio tenía tres impactos de bala en su cuerpo a la altura del pecho. La víctima se encontraba caminando cuando fue sorprendido. ¿Cuál sería el móvil del crimen? Le consultamos a la policía. Y efectivamente tiene que ver con peleas por espacios de poder de estos microtraficantes. El oxiso era ecuatoriano, oriundo de Esmeraldas, casado, tenía 47 años, mismo que registra antecedentes penales. No era del todo desconocido para los uniformados. Consta con un historial de siete antecedentes con delitos que tienen que ver con la posesión y, en este caso, el expendio de sustancias sujetas a fiscalización, como microtráfico y temas por delitos como el robo a personas. En la calle quedó la sangre, evidencia de la muerte violenta. Hubo quienes escucharon las detonaciones. Él era de la costa. ¿Lo conocía? Sí, era amigo hace tiempo. Sí, no sé a lo que se dedicaba, pero era muy amigo. Siete, dice que han escuchado a los señores y ya han salido y ha estado sangrando la cabeza del señor, dice. La policía realiza controles en la zona para dar con los responsables. Correspondería a dos afroecuatorianos que se encontraban al interior de este vehículo. Informó Marilín Jaramillo. Hola, la violencia que vive en nuestro país. Ojalá en algún momento logremos parar esto que nos tiene realmente con los nervios alterados a todos. Y así amanecieron también, a propósito, nuestros vecinos de El Calzado. Muy tempranamente, cinco de la mañana, los vecinos que salen a caminar, se van juntos, hacen algo de deporte. Se agrupan entre ellos, unos se cuidan a otros. Miraron, lamentablemente, el cuerpo en un árbol colgado. Esto llamó la atención muy tempranamente. Y claro, Javier Rosero está en este punto. Ya en la edición anterior de nuestro informativo, dimos a conocer los detalles de qué había sucedido. Ahora tenemos un poco más, la pensión de esto, Javier. Adelante, por favor. Compañeros de Estudios, buenos días. Como observan ustedes, ya la Policía Nacional Criminalística ha desalojado el lugar, la escena del suicidio. En donde, como les habíamos comentado, aproximadamente a las cinco de la mañana, un joven fue encontrado colgado de uno de los árboles de aquí, de este sector, del sector del Parque del Calzado. Pero, señora, usted me contaba que habló con el joven previo a la fatal decisión. Sí, sí, yo hablé, joven, entre tipo dos, tres de la mañana, pero nunca pensé que iba a tomar esa decisión. Porque yo pensé que se llevaba el cable que estaban de nuevo instalando a la empresa eléctrica. Porque inclusive le hablé diciendo que ya quiere bajarse el cable de la lámpara única que nos queda. Y él me dijo, no, no, es que se me queda mi chompa ahí. Le digo, y para eso, le digo, ¿qué te subes al árbol? Y ahí trató de bajarle como quiera a la chompa, pero no pudo. Se paró, me quedó mirando y se envolvió el cable en el cuellito. Eso fue al otro extremo. Ahora, vamos para acá, por favor. Eso fue al otro extremo. Sin embargo, donde toma la decisión es acá. Es decir, él se trepa aquí. Sí, se trepa. Veo que se ha trepado, porque allá también se trepó, pero como no pudo, se cayó. Se cayó porque ahí le vi yo como se cayó del árbol. Y ahí se quedó mirándole al árbol así. Yo digo, ¿qué quieres de ahí? Le digo, ¿ya quieres bajarte? Pero familiares suyos dicen también que de una terraza ya lo vieron. Sí. Miraron los árboles. Desde las seis de la tarde dice que le han visto caminando por aquí mirando los árboles. Pero nunca pensamos que iba a tomar esa decisión. Y mire, ahorita veo que ha estado andando con un cerrucho. Claro, es decir, él ya venía con la intención. Sí, de quitarse la vida, joven. Él ya venía con esa intención de quitarse la vida. Mira, es verdad. Aquí está el cerrucho. ¿Usted piensa que estaba con el cerrucho también? No, solo lo que le vi es que tenía el cable en las manos. Pero el cerrucho no. Porque inclusive de lo que ya se retiró, se regresó algo más, se le quedó ahí. Pero yo como ya se le la puerta ya no le vi. Ya le vi que se venía para acá, le vi por la ventana, a la oscuridad. Pero ha sido para esta amarga situación, jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos televidentes, esta es la noticia que les traemos en este momento. Un joven que se presume sería menor de edad, a tipo 5 de la mañana fue encontrado su cuerpo. Pero tal como dicen los vecinos, ya desde la madrugada y desde el día anterior, 6 de la tarde, ya se lo veía frecuentar y ya tenía esa intención. Con esta noticia regresamos con ustedes de Estudios. Buenos días. Son lamentables, Javier, son lamentables. Porque los problemas mentales que tiene la población, esto lo han hecho las autoridades y lo hemos tratado ampliamente en nuestro noticiero. La salud mental es algo que ha atacado luego de la pandemia. Y más aún cuando son muchachos en casa, hay que alertar, hay que mirar los comportamientos de los muchachos. Hoy una familia está sufriendo, al cual le mandamos un abrazo grande porque no sabemos quién es este muchacho. Uno que aparentemente es menor de edad, tomó una decisión, quién sabe los motivos, la familia lo sabrá o nunca lo sabremos. Pero si usted ve que en su familia algún amigo está con comportamientos errados, ayudemos, ayudemos, hablemos, llevémosle donde un experto. Quizás usted le salve la vida. Con esta información, cambiamos de tema. Les contamos que en el sector de Sangolquí, un micromercado fue asaltado por varios delincuentes armados. En su afán por llegar a una caja fuerte, golpearon a varias personas y dispararon. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Como puede observar, del auto plomo que circulaba por la avenida Pichinche en Sangolquí, se bajan cuatro individuos armados. Tres de ellos ingresan por la puerta principal y uno más por la entrada aledaña. Además de los delincuentes, el miedo invadió el lugar. La actitud y acción violenta de los pitos terminó por golpear y arrastrar a la cajera hasta la parte del fondo del local. Lo que hice fue levantar las manos para que ahí, si quieren la caja, cojan y se llevan. Pero el más alto que estuvo con el arma grande, me jaloneó y me jaló y me sacó de la caja. Me llevó para en el pasillo y me dieron el primer gol. En la desesperación de las personas, pocas lograron ingresar por una pequeña puerta. Los otros no corrieron con la misma suerte y se quedaron a recibir el manoseo y los golpes de quienes, al parecer, no le tienen miedo a nada. Y entonces a lo que yo ingreso a la bodega, igual los clientes quedaron atrás queriendo ingresar, pero hubo un compañero que igual cerró la puerta, entonces ellos quedaron afuera. De todo aquello, un disparo se quedó grabado en la memoria de la gente y en la puerta trasera del local. Entonces estamos preocupados aquí por toda la inseguridad, no solo de nosotros. Imagínense la preocupación de uno, cómo es posible que lleguen de esa manera. En todo caso, yo no sé qué está pasando con la sociedad. El sector, según confirman los moradores de Zangolquí, vive en la zozobra y el temor. Los tiempos han cambiado, aseguran. Tanto, tanto, que el Valle de Paz, que era Los Chitos, hoy está contaminado por la violencia. Informó Javier Rosero. Y ahí hay que trabajar de la mano la zonal de Los Chillos, delegada del municipio de Quito, junto al municipio de Rumiñahui, en este caso, porque son paralelos. El Valle de Los Chillos tiene la parte del distrito metropolitano y la otra parte que corresponde a Rumiñahui. De la mano para dar protección a los vecinos. Hay bandas desinvergüenzas, delincuentes, que están haciendo de las suyas. Así que a nuestros vecinos, sobre todo de Zangolquí, que es esta ciudad satélite de Quito, abrazarles y también organizarles. Porque hay que organizar con la policía y hay que organizarse ellos justamente para luchar y pelear contra estas imágenes que realmente a uno le ponen la sangre en el ojo. En Quito, la policía desarticuló una organización delictiva dedicada al robo de vehículos y secuestro extorsivo. Unas joyitas de estos, ¿ah? Uno de los aprendidos es el propietario, encima más, de un patio de autos. Cámaras de seguridad grabaron un momento exacto en que le sorprendieron a una de sus víctimas. Preste atención. Es el momento en el que los delincuentes interceptan la camioneta. Se bajan armados y proceden a agredir al conductor para luego llevárselo con rumbo desconocido, al igual que al carro. De ahí... ¿Logra escapar? Él logra escaparse, se bota literalmente a una peña. Del automotor no supieron nada hasta este martes. Los delincuentes se creyeron tan astutos que incluso llamaban para extorsionar a la víctima. Entonces... ¿Cuánto pedían por devolverles? Primero fue seis mil, después tres, dos, así. La última cantidad que nos pidieron fue dos mil. La policía montó un operativo, estaban tras su pista. Una investigación de al menos tres meses para la captura de esta organización, en cuyo poder había otros carros y la camioneta. Se procede también a recuperar dos vehículos que estamos ya confirmados, se encuentran reportados como robados. Dos vehículos están con alteraciones en los códigos alfanuméricos y también tenemos un vehículo retenido en el mismo que se trasladaba una de las personas que colaboró con el evento delictivo. En total ocho detenidos eran parte de una estructura delictiva que perfilaba a sus víctimas, donde encontraron a los carros y quiénes son los involucrados. Desde el día de hoy, en el sector de Marta Bucaram, asimismo en el Puente 3, en un patio de vehículos, asimismo como les indicaba, uno de los detenidos del día de hoy es propietario del patio de vehículos. Todos son ecuatorianos mismos que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. En lo que va del año se han recuperado 197 vehículos y 14 organizaciones desmanteladas. Informo, Marilyn Jaramillo. Revisamos ahora las denuncias de la comunidad. En el sector del Valle de Puengasí, un terreno baldío y un poste en mal estado tienen preocupados a sus moradores. Ellos esperan que la autoridad competente intervenga urgentemente para prevenir la inseguridad y también accidentes que se podrían ocasionar. A lo largo de sus manzanas, la zona del Valle de Puengasí presenta una serie de problemas que tienen que ver con la desatención que las autoridades brindan al lugar. ¿Qué es lo que piden con este terreno de aquí? Que no esté botado por más de 30 años del municipio. Cuadras más arriba un nuevo reproche que por largo tiempo no tiene oídos de parte de la autoridad. El gran problema con el poste es que está vencido el poste para allá, está apolillado desde el asiento y de repente se va a caer sobre alguien y va a haber una muerte o una desgracia. En la intención de abarcar las dos temáticas, dejamos por sentado que existe en ese sector un terreno sin cerramiento y en malas condiciones de salubridad. Arreglen el parque porque ahí no es un basurero. Siempre cuando botan basura vienen los perros y se hace un problema y quisiera que nos ayude con el parque. Además hacen referencia al poste cuyo futuro es incierto ya que por décadas se encuentra colocado por obra de los propios vecinos. Sin que nadie de las empresas que tienen cableado ahí quiera ahora hacerse cargo. El trabajo urgente solicitado por los moradores del Valle de Puengasí busca que a partir de dichos arreglos se mejore la circulación de los peatones y la iluminación de los graderíos. Informó Javier Rosero. Valle de Puengasí, autoridades de la empresa eléctrica, poste de madera hace mil años puesto. Debe tener un peso sumamente grande con el cableado, estallarines que hay que dar solución a la ciudad. Y encima de eso los otros problemas analizados, vistos que se tienen, planteados directamente desde la seguridad. Así que para ustedes, por favor autoridades, sobre todo la empresa eléctrica, ir urgentemente y ayudar. Vamos ahora al Centro de Revisión Vehicular San Isidro. Esto es en el Inca. Priscila Cadena tiene informe de este inicio del proceso de placa número 7. Priscila, buenos días. Cuéntenos. Gracias Roberto, amigos. Muy buenos días. Así es, iniciamos un nuevo mes. Así que evítese multas y si su vehículo termina en placa 7, recuerde hacer este proceso de revisión y matriculación vehicular de acuerdo al cronograma de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Estamos en el norte de la ciudad, en el centro de San Isidro. Y ya se encuentran acá algunos usuarios quienes han acudido justamente a cumplir con este trámite y este proceso. Es importante también recordarles a los usuarios sobre cuáles son estos pagos que tienen que tener al día para realizar este proceso. Leti Andrade, coordinadora de la EMT, nos acompaña esta mañana. Leti, muy buenos días. Primero, los pagos pertinentes para poder sacar una cita en la página web y así de acuerdo agendar a nuestra facilidad. Así es, muy buenos días. A ver, lo primero que tenemos que saber como propietarios de un vehículo es el mes en el que nos corresponde hacer el tránsito. Eso es algo que tenemos que planificar y organizarnos. Lo segundo, usted procede a hacer los pagos. ¿Qué debe pagar? El costo de la matrícula, la tasa de revisión técnica vehicular. En el caso de Pichincha, pagamos la tasa de mantenimiento vía. No tener infracciones también. Hay que... es importante ese tema. Una vez que usted ya ha realizado los pagos, procede a sacar una cita para hacer la revisión técnica vehicular. Tenemos cinco centros acá en Quito. Una vez que aprueba la revisión técnica vehicular, ingresamos a nuestra página que es www.mt.gov.c y usted de ahí realiza el trámite de matriculación. Recordemos que el proceso termina con el trámite de matriculación vehicular. Así es, justamente. Estamos cerca de un feriado del 10 de agosto. ¿Va a trabajar los cinco centros de revisión técnica vehicular? A ver, trabajamos hasta el día jueves. Viernes no se trabaja. Y sábado sí trabajamos desde las 8 hasta las 12. Importante, usted debe sacar la cita previa y se acerca el día y la hora establecida. ¿Cuál es el problema que han tenido hasta el momento? Es importante recordar a los usuarios que verifiquen la fecha de caducidad de su matrícula, que dura cinco años. Este trámite está pendiente cerca de 8 mil usuarios. ¿Qué ha pasado? A ver, lo que tenemos... Cuando usted realiza este trámite de matriculación, como usted claramente lo indicó, cada cinco años nos dan una nueva especie. Cuando le llega el correo, al usuario le dice, ¿no? Ese año le corresponde a usted entregarle una nueva especie. Y le dan un link en donde debe sacar una cita para acercarse al Bicentenario, al Balcón de Servicios del Bicentenario, que está ubicado donde antes era la salida internacional del aeropuerto. Ahí está ubicado. Y usted se acerca el día y la hora que saque la cita y le entregan la nueva especie. Usted debe llevar la especie anterior, la que ya está caducada, y le van a entregar una nueva especie. Esto se le notifica por correo electrónico. Por correo electrónico. Es muy importante que los usuarios lean o revisen sus correos electrónicos. Porque también, en el caso de que no se concluye el trámite, ejemplo, le falta un pago o tiene una infracción, por ejemplo, también en el correo le indica, ¿no? No se puede realizar su trámite por este motivo. Es decir, no porque usted hace la solicitud en la página web, ya está hecha la matriculación. Cuando usted ingresa en la página web, lo que hace es una solicitud de matriculación. El trámite concluye, como le comento, cuando le llega un correo electrónico. Si ya está matriculado, le va a llegar un adjunto del permiso de circulación. Si requiere cambiar la especie, le va a decir en el texto, por favor, acérquese, debe cambiar la especie. Y si no está matriculado, también le dicen el motivo por el cual no ha sido matriculado. ¿Cuál es el balance que tiene hasta el momento la Agencia Metropolitana de Tránsito en la revisión y matriculación en Quito, en lo que va del año? A ver, estamos, nosotros en el mes de agosto nos corresponde a los vehículos que terminan en dígito 7. Es decir, ya pasó del dígito 1 al 6. A la presente fecha, nosotros tenemos el 55% de la proyección de vehículos que tenemos que revisar, ya han sido revisados, que son 225 mil. De este número tenemos 6 mil vehículos que están en estado condicional. Eso significa que tienen algún defecto, algún problema, que está calificado como peligroso. Eso es importante. Es decir, está poniendo en riesgo la salud y la seguridad. Así es, muchísimas gracias a Leti Andrade, Coordinadora General de Matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerde, evítese multas. Ya estamos en el cronograma de revisión y matriculación vehicular. Y sobre todo, estar pendientes también de los correos electrónicos. Como ya nos decía la autoridad, pues hay algunas personas que no han realizado este trámite también de la matrícula. Así que con esta información, Robert, seguimos contigo. Buenos días. Gracias, Priscila. De la mano, matriculación, revisión vehicular. Detallitos que no hay que olvidarse para que usted tenga una excelente atención. Hoy comienza, en este mes, pues este número que es del 7. Así que hágalo con tiempo, evitemos multas y también las colas. Es muchas veces que se da justamente por nosotros, porque dejamos para el último o sencillamente nos olvidamos. Así que, por favor, alertamos esto. Tiempo de una pausa, ya venimos con más. Nueve chifas fueron clausurados durante un operativo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 8.27 de la mañana, seguimos en este, el primer noticiero de la comunidad, Desayunando Vecinos Rico. Nuestro abrazo, que las cosas sean positivas. Vamos con Don Topo, de la información. Don Topo, ¿dónde anda usted? En la Magdalena, ¿qué hace subir en un auto, Don Topo? ¿Está de candidato? ¿De qué está usted? Recorriendo las calles, de candidato. Cuénteme, ¿qué hace? Salude, por favor, a la población. Levante la mano, Don Topo. Eso, eso. Bueno, amigos servientes, buenos días. Mire, estamos aquí justamente en la calle Cacha y Cañaris. Eso es en el sector de la Magdalena. Y la problemática que le queremos mostrar es justamente esta. Los conductores no obedecen a la señalética que se encuentra aquí en el sector. Esta vía de aquí tiene pare, la otra, mire, no tiene pare, por supuesto, tiene preferencia. Pero no se sabe quién mismo debe cruzar en este momento. A esta esquina le han denominado la esquina de la muerte de los vecinos del sector, porque siempre hay bastantes problemas. Me voy a bajar en este momento ya de aquí, para mostrarle otra de las situaciones que tiene una situación. Robert, amigos, ahora vamos acá. Vamos a acercarnos, gracias, señor. Ya tu amigo, venga. Mira, el problema es que la señalética que les pusieron no tiene ya funcionalidad. Mire, cómo se va abriendo. Dicen que hace días atrás, meses atrás, un automóvil vino y chocó contra esto, terminó volándose y a este lado de acá, por eso, ya no tiene señalética. El problema radica en que hay muchos accidentes de tránsito. Señor, ¿qué pasa con la señalética? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hemos hecho algunos canales, pero no han querido. Esto es denominado... Es que nosotros somos de la comunidad Los Duros. Eso, eso tiene que ser, trabajar juntos. Lamentablemente aquí hay accidentes a diarios, todos son con personas heridas. El último salió una persona, el motociclista, que no cumplió la disposición de parar. Fue atropellado, fue roto la pierna. Señalética, como nos damos cuenta, vamos avanzando. Señalética, como nos damos cuenta, existe. Es decir, existen los dos pares a los costados de esta calle, que es la Cacha, pero los automóviles, los conductores, no hacen caso. No, aquí teníamos un rompevelocidades, que se hizo como hace 30 años. O sea, la comunidad hizo. La comunidad hicimos ese rompevelocidades. No lo quieren volver a hacer. Se ha pedido unas tantas veces. Vinieron a poner otro rompevelocidades que no sirven, como ustedes pueden ver. Le evaden. Son muy preventivos. No, no, ni siquiera eso, son peligrosos. Aparte de eso, mejor son peligrosos. Tienen una señalética que no sirve. Son inventores del agua tibia y hacen de otra manera, no como se debe, como se necesita. Muy bien. Señora, con el rompevelocidades que dicen que ustedes hace 30 años lo hicieron, ¿se evitaba así los accidentes? Muchísimo, un 80% al menos. Eso pedimos de una manera muy especial que nos vuelvan a hacer ahí, pero al filo donde está. Porque el rompevelocidades que desde luego no vale, allá se detienen un poquito, pero acá salen de golpe. Es decir, con esos rompevelocidades de caucho, plásticos, no se sostiene el tráfico. Lo que necesitan es uno de concreto. Eso, de concreto, un rompevelocidades de concreto, con el tiempo, digo usted, unos 30 años atrás, eso ya se ha desgastado. Pedimos de... Miro, esto es una calle que descongestiona todo lo de la principal. Todos los carros del día normales, de clases, es un tráfico bárbaro. Eso no toman en cuenta. Es decir, ahorita no podemos ver la gran magnitud que tiene esa vía. Incluso el municipio recién hizo una medición. O sea, ahora no pasan carros, está medio libre. Pero un día normal... ¿Por qué se está ubicado aquí? Mira, aquí estaba ubicado. Y funcionaba perfectamente, porque paraban. Pero es decir, el desgaste propio de los años. Desde ya 30 años nadie lo ha reparado. Eso fue hecho por la comunidad, recogiendo dinero de la gente de aquí. Pero el municipio ha hecho caso omiso a esta situación que estamos. Pide constantemente para evitar tanto accidente que ha habido, porque todos son con personas que han ido a parar al hospital. Muy bien. Graves. Amigos vecinos, muchísimas gracias. Robert, amigos televidentes. Entonces, un llamado a la autoridad competente. ¿Para qué? Les ayude poniéndoles este rompevelocidades de concreto que piden los vecinos. Porque ellos se han dado cuenta que justamente las otras señaléticas preventivas no tienen mayor funcionalidad en ese sector de la calle Cacha y Cañariz. Ahora, mire usted, tenemos sí los pares, sí autoridad existe, pero el problema radica en que los conductores no hacen caso a esa señal ética. Para que dejen de existir esos accidentes de tránsito, por favor, hagamosle caso a la voz de la experiencia. 30 años los vecinos de aquí con un rompevelocidades que sí daba resultados. Con esta información regresamos con ustedes. Buenos días. Don Topo, el duro de la información. Gracias, Don Topo. Abrazos a los vecinos. Y lo que dice, pues, este adulto que ya vive mucho tiempo en la zona, tiene toda la razón. Hay que escuchar también la experiencia. Ahí existe un rompevelocidades. Este famoso rompevelocidades evitaba lo que ahora tienen las desgracias a cada momento. Porque Quito es una ciudad donde menos se respeta la señalización. Uno ve el letrero, pare, no dé la vuelta en U, pues, no paran y por ahí mismo se dan la vuelta en U. Entonces, los que corren peligro siempre son los peatones. Ejemplo, lo que estamos viendo. Autoridades, en este caso de tránsito, ustedes son las encargadas. Me parece que ahí tiene que ser un mejor trabajo no poner estas cosas plásticas que a la hora del té, más es un gasto que su funcionabilidad. Y mientras esperamos soluciones para los vecinos, revisamos más noticias. Debido a un accidente de tránsito, las barandas metálicas de protección del puente vehicular, ubicado en el sector de La Marín, se encuentran destruidas. Los vecinos solicitan una intervención al municipio de Quito. En pleno centro de Quito, sector La Marín, en la avenida Pichincha, este es el estado del puente vehicular en sentido norte-sur. ¿Qué es lo que sucedió? Los vecinos mencionan que se trató de un accidente de tránsito que afectó a la estructura. Che, o sea, el comentario es que había sido un accidente en la madrugada de un... para amanecer el domingo. Entonces, desde ahí está eso abandonado. Es un accidente que ha habido de... creo que a la madrugada, sí, entonces... El carro ha venido así y ha botado todo eso. Pero ya es más de un mes ya creo que está eso de arreglar. Las barandas metálicas de protección se encuentran destruidas por el último choque. Quienes trabajan por la zona dicen que los accidentes tienen como factor común el exceso de velocidad, sobre todo en horas de la madrugada. Este es un punto clave y la gente que salimos todos de aquí de rehabilitación, cruzamos y de ley vamos para acá y mire esto, pero mire el peligro que hay. Y es precisamente en el carril norte-sur que existe una curva pronunciada. Los peatones caminan esquivando restos de la estructura de cemento que permanecen en la vereda. Es que es curva propiamente, imagínese, mire cómo viene, mire. Venía ahorita pensando y digo de gana vengo por aquí, debería dirigirme así, pero si voy por ahí, peor los ladrones. Los daños en el espacio público generan inconvenientes en el sector. Los vecinos temen que nuevamente se levanten con la novedad de otro accidente de tránsito, al ser una vía de bastante carga vehicular. Deben venir a arreglar, claro, y a eso competen las autoridades. Hagan el favor de venir a hacerle porque es una cosa esencial. Afirman que han solicitado la intervención y que hasta el momento no tienen ninguna respuesta. El llamado también es a los conductores. Informó Priscila Cadena. Está encendiendo la velita de la esperanza porque en varios sectores donde ocurren estos accidentes, sobre todo cuando hay puentes de por medio, se demoran todo el tiempo del mundo. O se han dado cuenta, ponen estas cintitas amarillas que dicen peligro. Ya con eso estamos. Velita, velita para la autoridad. Me parece que son obras públicas, conjuntamente con la agencia metropolitana de tránsito, los que tienen que precautelar. Que en ese punto no exista mayor incidencia. Y además, tómenos en cuenta que los señores buceros, vimos en la imagen, van a unas velocidades de espanto. Como dice un querido colaborador de los 40, Jesucito, Dios mío. Así que para ellos, la velita de la esperanza. Esta velita que nos ayuda con fe a que la autoridad se le remueva la conciencia y que trabaje el día de hoy. Majadme a querida, te mando velita de la esperanza con ese aparato tecnológico que tienes en tus manos. Ponga los dolores de cabeza, por favor. Ahí están en pantalla. Quito le pasa siempre este tipo de cosas. Vemos a diario. Automóviles que circulan por las calles sin matrícula. ¿Serán choros? ¿Serán cuerpo diplomático? ¿Serán agentes especiales de la policía? Ahora, ¿quién será que tiene el derecho a andar sin placas? Por toda la ciudad. Ahí están, vean, pero es que no estamos mintiendo, ahí hay otro. Además que son autazos, ¿no? Y bravísimos. Cuando andan en el auto y no les das paso. Bravísimos. De estos modelos, uy, un montón sin placas. La otra mañana no le daba paso y poco más. Le inventaron a mi mamita. Mamita santa, le dijeron hasta que se va a morir por no darles paso. Así que autoridades, ¿cómo se controla esto? ¿Quién controla? ¿Qué? ¿Los agentes de tránsito? Uy, me más bien vamos a morir de las iras. Fuega, fuega. Nueva fuga de agua con todo en Quito. Calle César Borges, Modesto Chávez, 3 de Hospital San Francisco de Carcelén. Ojalá nos pueden ayudar. Señores del agua potable, otra fuguita de agua para la bitácora. Lindo esto. Vean, majadme. Qué bonito esto. Vean, vecinos. Esto es sacado de alguna serie. Lindo, pues vea. Me parece Los Cachos de Maléfica. Ahí están, Los Cachos de Maléfica. Qué horror esto, ¿no? Buenos días, TBC. Este nudo de alambres que los técnicos hicieron sin ninguna ética. Ya mismo es arrancado con grandes buses y trailers que pasan por el lugar. Calle 25 de Noviembre y Virgen del Carmen junto a Pueblo Blanco 1, Llano Grande. Gracias por la ayuda. Increíble, autoridades. Así está Quito, ¿no? Así está Quito. Ya en el reportaje que hicimos, Juan se tira la pelota a Pedro, Pedro, a María. Existe normativa. Sí controlamos, sí hacemos. Pero el resultado es este. Así que ahí les dejamos de tarea. Vean esto. A ver, yo quiero que presten atención. Vamos a descubrir la obra. ¿Se acuerdan jugando a la obra? Un bus 3002. El mismo bus 3002. Dentro del bus. Vean cómo trabajan así. Cómo conducen así. Cartetas con el controlador. Echémonos un 40 midón. ¿Cómo se trabaja así, autoridades? ¿Qué cooperativa será esta? No tengo la más remota idea. ¿Cuál es esta? Aquí está. Ah, vean, aquí está. Rapitrans. Ahí en Rapitrans tienen como norma jugar 40 a las 10. Qué bárbaro. Ojalá alguien llame la atención. Por motivos de seguridad, aquí estaba la foto del chofer. No lo puse, pero es increíble. Increíble. Y luego, porque, ups, ha habido moto en frente. Ups, me fui contra el auto. Increíble. Buenas tardes. Este auto con agentes de tránsito se acaba de meter en contravía. Calle Martín Carrión, República. 14 y 15 del día. ¿Dónde está el auto? Aquí está el auto. Este. Ahí está. ¿Qué patente de curso tienen? Y eso es cierto. Las motos, los agentes, se ponen. No hay señalización, no hay vía en la que ellos, si son agentes, se meten por donde quiera. Pregunto yo, si están en caso de una emergencia, bueno, es entendible. Pero aquí ven nuestro Ecuador, nuestro Ecuador. Buenos días, estimados señores. Les acudo a ustedes para visitar su digno medio, nos ayuden con el arreglo de una fuga de agua en Cotocoyao, calle principal. Ya que van ocho días, nadie pone atención. Ahí estamos. Hasta ahí, me dice Sarita. No, no querrá. Ya pitas. Ya pita. Vea. Ya pa' con esto. Ahí está. Nuevo mercado, Naciones Unidas y Amazonas. Es para que ven y compren. Todo este sector de la República de El Salvador, de las Chiris, donde se denominó una vez el hipercentro. Lleno de este tipo de comercios. Y no es que estamos contra la gente honrada, porque es gente honrada que lleva el sustento a su casa, vendiendo sus productos. Sino que hay desorden. Y el orden tiene que dar el municipio. Y también darle sitios dignos, adecuados. Están bonitos. Yo no digo que no. Están bonitos. Pero miren, esto genera aglomeración y genera también insalubridad. Esperemos que la autoridad les dé un sitio adecuado. Yo siempre diré, en estas épocas complicadas de la economía, el ganarse honradamente y más aún vendiendo es un sacrificio. Pero ordenemos. Y la autoridad en eso tiene buena intención. Y ya también depende de ustedes, pues, vendedores que no tienen la licencia que provee el municipio. Tengan el ordenamiento adecuado. Y no decir, si no me ponen en las Naciones Unidas y Amazonas, yo no me muevo. Porque no sacamos nada. Tiempo de una pausa, vecinos. Gracias por confiar en nuestro trabajo. Siempre estamos preocupados que este Quito mejore y tenga orden. Pero sobre todo, que los ciudadanos, nosotros, estemos bien servidos. Bienvenidos. El municipio de Quito analiza combatir casos de corrupción en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Al volverle contamos el sorprendente caso que desencadenó la... 8 horas con 47 minutos. Amigos, gracias por su sintonía. Les contamos que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, realizó controles sorpresa en varios restaurantes. Nueve chifas fueron clausurados en la ciudad capital. En los negocios se encontraron novedades como falta de higiene y la ausencia de control de plagas. ¿Sabe usted qué es lo que come y cómo se prepara? Les mostraremos un poco. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria realizó varias inspecciones a restaurantes del país, refrigeradores sucios y con alimento en su interior, ollas en el piso e incluso carne en mal estado. ¿Cuántos fueron clausurados? 21 establecimientos fueron clausurados. Uno en Cayambe, tres en Daule, nueve en Guayaquil y nueve en Quito. Aquellos establecimientos fueron cerrados, pues no estaban funcionando en las mejores condiciones. Algunos no tenían permisos de funcionamiento o no cumplían con la infraestructura adecuada. Las condiciones higiénicas sanitarios fueron inadecuadas, falta de higiene, falta de control de plagas en algunos casos, se verificó utensilios sucios y en mal estado, falta de limpieza y desinfección de superficies en donde se elaboran este tipo de alimentos. El ARCSA dispone de un aplicativo móvil para que los ciudadanos denuncien esta clase de anomalías. Recordarles, nosotros la agencia, además de ser un ente de control, nosotros realizamos capacitaciones en donde el administrado, el dueño de estos establecimientos pueda capacitarse y pueda tener conocimiento técnico de cómo llevar un buen establecimiento en donde se están elaborando alimentación. Informo, Marilín Jaramillo. ¿Qué estarían dando de comer, Dios mío? ¿Usted pide un chaufarín y le pasaron, no sé, alguna cosita extraña? ¿O pidió pollo y parecía pollo? Pero no era pollo, Dios mío. Hay que tener responsabilidades, ser responsables con los alimentos, tenerlos limpios, por Dios. Bien hace la autoridad, pero está en nosotros también. Y está en nosotros no comer en sitios que son insalubres, porque uno se da cuenta, pero al tiro. Pero bien dice el agio popular, es que el billete, Álvarez. Sí, yo sé que el billete, pero la salud, cuando nos enfermamos, ¿qué? El municipio de Quito analiza la manera de combatir los casos de corrupción en la agencia metropolitana de tránsito. Esto luego de que un auto que se encontraba en un patio de retención, ¿qué creen? Ahí retenido, guardadito estaba. Le vendieron. Le contamos. El robo de un automóvil de uno de los patios de retención vehicular en Quito ha encendido las alarmas sobre los presuntos actos de corrupción en el interior de la agencia metropolitana de tránsito. Ser posible que vayas, tú dejes el carro en el patio de retención y que al otro día ya no esté. Y es más, peor aún, ni siquiera exista un registro de que ese carro ingresó cuando el propietario del vehículo, de acuerdo a la denuncia que se hizo, fue periódicamente a ver que su vehículo estaba ahí. Hemos actuado de manera inmediata poniendo esto en manos de la fiscalía. Si bien la retención del vehículo se dio en el año 2020, para el 2022 su dueño se enteró de que su carro salió del patio y fue vendido. Este caso evidenció ciertas fallas en la infraestructura de los centros de retención, la falta de vigilancia y alteraciones en la base de datos. Hemos adoptado algunas medidas. Esta vulneración se dio porque se llevaba el registro de una hoja Excel. Nosotros ahora tenemos un sistema con interoperabilidad, el cual obviamente tiene la trazabilidad de los cambios que puede dejar un operador. Por ejemplo, hemos nosotros realizado las adecuaciones que se necesitan. Es imposible que tengamos un patio de retención vehicular que no tenga un cerramiento mínimo. Y en este caso hay que hablar justamente de la ejecución presupuestaria. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene un presupuesto asignado para este año de 59 millones de dólares y apenas tiene ejecutado 21 millones de dólares. Son 9 mil los vehículos que se encuentran en los patios de retención vehicular en Quito. Los agentes metropolitanos no tienen plan de carrera, están acostumbrados a perseguir a la gente viendo el número de placa para extorsionar. Les obligan a usar plataformas para llevar los vehículos a los patios y dividirse las ganancias seguramente. Hay 1.500 temas terribles al respecto. Como una alternativa para resolver los problemas de corrupción, se habla de un plan de carrera para los agentes metropolitanos de tránsito. Y rectificar lo que haya que rectificar, eliminar malos elementos y sobre todo lo más importante, esto también es consecuencia del vacío de no tener un plan carrera. El plan carrera lo que busca es profesionalización, mérito, clase, capacitación y mejor servicio al cliente. Informó Valeria Navarro. Y hace cinco meses, Luis Díazelga, un pequeño de cinco años de edad, perdieron la visión total y hoy requieren con urgencia una cirugía para extraer el tumor que afectó sus ojos y así evitar que se expanda el cerebro poniendo en riesgo su vida. En una carrera contra reloj, su madre, desesperada, quien hace poco perdió a su primera hija de ocho años por otro tipo de cáncer, clama por ayuda. Tras una dura batalla contra el cáncer, hace unos meses la luz se apagó para siempre de los ojos de Luis Díazelga, de apenas cinco años de edad. El retinoblastoma, un tumor maligno, afectó de forma irreversible su visión total. Él desde que él nació fue diagnosticado y ha recibido estos años tratamientos con quimioterapias, quimioterapias intravitrias. Él hace el mes de febrero perdió su visión. Ha sido momentos duros porque ya los médicos nos han dicho que ya no hay tratamiento que pueda volver a haber. Hoy, la vida de Luis corre peligro. Requiere con urgencia una cirugía para extirpar su ojo izquierdo, donde está alojado el tumor. Tiene que realizarse una cirugía para esto evitar que el tumor se expanda a través del nervio óptico al cerebro y provoque una metástasis. Aunque a esta guerra se le suma una nueva batalla, Michelle, su madre, dice que luchará hasta el último aliento. Porque la luz de los sueños de su pequeño no se ha apagado, sigue intacta y más radiante. Tus sueños siguen grandes, siguen siendo grandes. Y el corazón de él para seguir luchando, para seguir viviendo, es tan fuerte, tan inspirador también porque nos enseña a ser fuertes día tras día. Y cómo no seguir luchando si fue el legado que le dejó Scarlett de nueve años, su primera hija, quien falleció hace ocho meses con cáncer a los huesos. A ella también le diagnosticaron retinoblastoma. A los tres años perdió la visión y cuando pensaron que venció el cáncer, a los siete años, desarrolló su segunda enfermedad. Ver cómo mi hija se iba acabando fue muy duro porque mi hija fue amputada una piernita. Un tumor crecía en la otra, sus pulmones con metástasis. Ver que mi hijo cada mes se internaba en un hospital a recibir tratamientos. Estos procesos tan duros y ver y desprendernos de nuestra hija fue el golpe más duro de todo lo que vimos en la prueba, en la batalla. Porque a nuestra hija la amábamos, a nuestra hija daríamos nuestra vida por ellos, por nuestros hijos que nos sufran estos dolores que causan un cáncer. Y aunque todo ha sido cuesta arriba, hoy están de pie para tocar todas las puertas posibles que permitan a Luisito alcanzar sus sueños. Todo lo que nos está pasando tiene un propósito y tiene un logro. Por lo cual nosotros debemos seguir luchando y debemos seguir fuertes. El único que tiene el control de todo esto es Dios y no tengo miedo porque Dios está conmigo, me dijo mi hija. Entonces esas palabras me motivan mucho para seguir luchando, para seguir levantándome por mi hijo, por Luisito que en este momento él está con vida. Quiero pedir a su ayuda, a su solidaridad, que aporten en mi hogar, en mi hijo, para su cirugía. Para apoyar a esta familia puede comunicarse el número 0986015538 o hacer un aporte económico a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 2203035160 a nombre de Michelle Díaz. En Quito informa, Adriana Rojas. Luchito es un guerrero, vamos a ayudar a este pelado de 5 años de edad que lucha contra un cáncer, ya lo dejó ciego. Lamentablemente este cáncer que tiene puede expanderse al cerebro y depende de la atención inmediata que puede dar usted. ¿A quién hablo? El Ministerio de Salud. A las entidades que tienen que darnos salubridad. El dinero escasea, así que si podemos ayudar, seamos parte de la solución. En casa, un dinerito extra, si les cae bien esta familia, que su único sustento es la venta de pijamas, por si acaso. Así que arropémosles y en el caso de la autoridad, Ministerio de Salud Pública, Ministar Social, démosles mejores días a esta familia que lucha por el bienestar de un niño de 5 años y salir del tormento que es tener cáncer. Tiempo, una pausa. Ya venimos. El presidente de la República, Guillermo Lazo, enviará un nuevo decreto ley a la Corte Constitucional a pesar del rechazo. Si nos queridos 12 grados centígrados en el ciudad de Quito y si nosotros sufrimos de problemas con los transportes de pasajeros que se dan y se chocan contra las viviendas, en Guayaquil pasa exactamente lo mismo. Esta mañana de miércoles vamos a ir a la ciudad de Guayaquil en flor de bastión. Se presume, súbale por favor, se presume que el bus perdió pista a una veintena de heridos con esto, ¿no? Lamentable. Vamos con Jorge Salazar. Ahí está en situ. Jorgito, buenos días. Cuéntenos qué problema esto de los buses. Adelante. Buenos días con todos. Al menos 20 pasajeros de un bus urbano resultaron heridos luego de que la unidad perdiera pista y se estrellara contra este domicilio. El accidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este miércoles en el bloque 4 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, provincia de Guayas. La colisión aparentemente fue provocada porque el conductor se habría quedado sin frenos. Eso es lo que mencionó. En otras palabras, el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico. Sin embargo, hay otra hipótesis que menciona un testigo que aparentemente una camioneta se le atravesó a la unidad por la que el conductor tuvo que realizar una maniobra brusca. Y esto derivó en que pierde el control del bus, se trepe a la vereda y choque contra este inmueble. Afortunadamente, los dos ocupantes del domicilio no estaban en esta área que se vio afectada, comprometida por el choque. Y por esta razón están ilesas. No así los pasajeros. Al menos unas 20 personas heridas. 10, según los habitantes del sector, de gravedad. Entre ellas, una mujer que tiene 6 meses de embarazo. Y que aún no es asistida por algún paramédico. Y está esperando, junto a otra dama que también es pasajera y está herida, el arribo de alguna ambulancia, ya sea del cuerpo de bomberos o del Ministerio de Salud Pública. Estamos mostrando la parte interna del bus, cómo ha quedado esta unidad luego de que colisionara. El transporte, de acuerdo a los habitantes del sector, venía descendiendo de acá, de esta pendiente, en el bloque 4 de Flor de Bastión. Y en primera instancia se mencionaba que el conductor se quedó sin frenos. Y que había avisado a los pasajeros que por favor se agarren fuerte porque no tenía el control del carro. Y que por no chocar contra una hilera de vehículos, decidió impactarse contra la casa. Sin embargo, hay otras personas que mencionan que se le atravesó una camioneta. En todo caso, ya acá está personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE para iniciar las averiguaciones de este caso y determinar las causas y a los responsables de este accidente que deja lamentablemente aproximadamente 20 personas heridas, 10 de gravedad y entre los afectados una mujer en estado de gestación. Es el reporte desde el noroeste de Guayaquil, provincia de Guayas. Me despido. Ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Gracias a Jorge Salazar, Jorjito. Lamentable lo sucedió allá en Guayaquil. Veintena de heridos. ¿Qué será? ¿Problema técnico? ¿Será que se le fueron los frenos? ¿Velocidad? Las autoridades, los buses en todas nuestras ciudades no respetan las normativas establecidas en la velocidad. Así que usted como usuario exige, exija que vaya en el ento. Sigamos con información. Así es, tenemos más noticias. A pesar de las respuestas negativas que ha dado la Corte Constitucional a los decretos ley, el gobierno insistirá en este mecanismo para gobernar. Los cuatro decretos ley que ha enviado el presidente de la República, Guillermo Lazo, a la Corte Constitucional, tres han sido rechazados. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que en los próximos días se remitirá un nuevo decreto ley, esta vez con medidas que puedan tomar los gobiernos seccionales ante el fenómeno del niño. Para que esta propuesta no sea rechazada una vez más por la Corte, la constitucionalista Jimena Rón emite tres observaciones. La primera tiene que ver con que la normativa responda a la materia económica y que sea urgente. En el país todo es urgente, eso es verdad. El tema de la urgencia viene dado porque estamos en crisis democrática, en crisis económica, pero lo que la Corte Constitucional señala en los dictámenes, y me parece que es una decisión prudente, es decir, lo que se pueda solucionar ahora, es decir, mientras usted sea presidente de la República. La segunda característica que se podría recoger es que la normativa no sea tan compleja y extensa. Entonces, de alguna manera, sí ponemos a nueve personas a hacer un análisis que técnicamente lo hacen más de 100 personas, cuando la Asamblea Nacional está en funcionamiento. Entonces, sí termina siendo un riesgo. Una tercera observación tiene que ver con que la propuesta no vulnere derechos. El Ejecutivo no puede incurrir en ningún choque con derechos o en alguna incompatibilidad con derechos constitucionales. Eso también lo revisa la Corte Constitucional. Guillermo Lazo apostó disolver la Asamblea Nacional para gobernar bajo decreto, pero hasta la fecha este mecanismo no ha dado resultado, informó Valeria Navarro. La Corte Constitucional suspendió las consultas ambientales para actividades mineras tras admitir a trámite una demanda presentada por la CONAIE. El pasado mes de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lazo, emitió el decreto 754, con el cual se regulan las consultas ambientales que se realizan en las localidades para proyectos mineros y de producción. Este es un paso previo que se debe ejecutar para que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias. Sin embargo, el pasado 13 de junio, la CONAIE presentó ante la Corte Constitucional un pedido de medidas cautelares, solicitud, que este martes fue admitida a trámite y con ello se suspenden de manera provisional las consultas ambientales. Una muy lamentable decisión para la economía del país, para el futuro del país. Como usted lo ha dicho, hay decenas de proyectos que estaban suspendidos mientras no obtengan una licencia ambiental. Y el Ministerio de Ambiente les decía, mire, la Corte me ha dado ciertos lineamientos y quiero, acogiendo esos lineamientos, hacer un reglamento. Pero, ¿cuál fue el motivo que llevó a la CONAIE a presentar este recurso? Quizás la consulta ambiental la hicieron de manera, digamos, autoritaria, no de una forma participativa. Es decir, lo hicieron en el caso de las naves, por ejemplo, lo hicieron en una UPC con más de 300 policías custodiando este sector, este sitio. Sin embargo, la suspensión de consultas ambientales retrasa los proyectos mineros. Pero antes de analizar, ya lo suspenden. ¿Cómo así? Eso es prejuzgar. Eso no está bien en una corte. Según el ministro de Energía y Minas, son 180 los proyectos mineros y de producción que están suspendidos por licencias ambientales. En fase de consulta, se encuentran dos en las provincias de Bolívar y Cotopaxi. Esperamos que ya sea definitiva y que se logre, a través de ello, frenar este avance de la minería en los distintos territorios. El mensaje al mundo, por Dios, inversionistas, no vengan al Ecuador. Es un país desarticulado. Informó Valeria Navarro. Actualmente, los ecuatorianos tienen un 20% de peticiones de visado Schengen negadas. La Cancillería asegura que este altísimo porcentaje de rechazos influye negativamente en las posibilidades del país para acceder a este beneficio migratorio que nos permitiría ingresar libremente a la Unión Europea. A la Cancillería de nuestro país le preocupa el altísimo número de rechazos de visas Schengen para ecuatorianos. Esto se debe a que los solicitantes o sus tramitadores falsean la información entregada a las oficinas europeas. El consulado de España, por ejemplo, ha negado el 20% de las 40 mil solicitudes ingresadas. Esto, a decir de la ciudadanía, ocurre debido a la falta de rigurosidad por parte de los aspirantes. El acuerdo Schengen, o España específicamente, niega últimamente muy seguido por el tema de adulterar documentos económicos, RUC, certificados laborales, afiliaciones alíes. Normalmente, muchas personas cambian, modifican estos documentos y obviamente el consulado al darse cuenta, pues procede a realizar lo que es una negación. Los solicitantes de estas visas temen que en los casos de adulteración de documentos generen un estigma para los ecuatorianos. Veamos a ver qué pasa conmigo y después veremos, pero sí está un poco crítica. Pero creo que la mayoría de los ecuatorianos no somos honrados. Más allá de las falencias registradas al momento de ingresar información, analistas creen que la decisión de Europa de negar la visa a Ecuador responde a cuestiones políticas. ¿Cuál es la lectura final? Nosotros no queremos otorgar esta exención de visado. Porque muchos ecuatorianos podrían verse animados a hacer un mal uso de este visado de corta estancia y quedarse en situación irregular. Los comisionados europeos señalaron que la tasa de rechazo de visado necesaria para acceder a este beneficio migratorio debe estar por debajo del 5%. Informó Álvaro Terán. Nueve horas con 13 minutos, autoridades confirmaron un nuevo brote de gripe aviar que ya ha contagiado a más de 40 mil aves en las provincias de Tunguragua y Cotopaxi. Ya se aplicó la contención en las granjas y no hay personas infectadas. Según Agrocalidad, desde noviembre del año pasado, un millón doscientos cincuenta y dos mil ochenta y seis animales han muerto o ya han sido sacrificados. La gripe aviar es un virus de paso y por ello los nuevos focos identificados en Tunguragua y Cotopaxi han infectado a 41 mil doce aves. La contención de la granja, la contención para que el virus no se disperse con medidas de despoblamiento de las granjas o de los animales. No hubo contagios de personas. Afirma que la enfermedad no se propaga a través de la ingesta bajo cualquier preparación. Tú tendrías que tener un contacto directo con fluidos de animales enfermos y a su vez inmediatamente llevarte tus manos hacia los ojos o hacia la boca. El consumo de proteína aviar y de proteína, de proteína aviar, tanto de carnes y huevos, es totalmente seguro. Son migratorias, entre ellas patos, gansos y demás cuya diseminación llega a Europa e incluso Colombia. La emergencia, lejos de las provincias afectadas, en el centro de Guayaquil, aún se venden aves en las calles. Está muy mal porque esto contamina, pues peor. ¿Qué está sucediendo esto? No deberían de hacer eso y deberíamos tratar de cuidarnos un poco. La emergencia se decretó en noviembre del año pasado y desde entonces, un millón doscientos cincuenta y dos mil ochenta y seis animales han sido infectados. Aproximadamente el ochenta por ciento de estas aves murieron por causa del virus. El veinte por ciento, al ser contactos directos de animales positivos, pues han tenido que ser sacrificados sanitariamente. De la niña de nueve años contagiada en la provincia de Bolívar, el diez de enero, informó que se encuentra estable y sin ninguna secuela. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. En el país existen entidades denominadas Amigos de la Lactancia Materna, mismas que se encargan de fomentar y fortalecer esta práctica en las madres que están con sus niños en los primeros meses de vida. El Hospital Gineco Obstétrico de la Nueva Aurora en Quito, con su banco de leche materna, ayudan a las mujeres para que sus hijos prematuros o que permanecen en salas especializadas puedan seguir recibiendo la alimentación de sus madres de manera natural. Gisela se convirtió en mamá por primera vez hace unos días. Su hija, Lía Milagros, se encuentra en Neonatología del Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora de Quito. Y comenta que a más de los cuidados que los doctores le dan a su niña, ha logrado amamantarla desde sus primeras horas de vida gracias al banco de leche que esta institución tiene. El proceso de la lactancia es muy bueno ya que nos ayuda a conectarme sentimentalmente con mi bebé y sé que yo le estoy aportando mediante mi leche muchos nutrientes para que ella pueda seguir creciendo y evolucionando de mejor manera. Dice que la conexión que ha tenido con su hija desde que nació ha sido maravillosa y difícil de explicarlo con palabras. Al comienzo sí es un poco difícil, tenemos miedo, pero ya después con las personas que están atrás de nosotros, que nos apoyan, ya se nos hace un poco más fácil el proceso. El Hospital de Nueva Aurora promueve la lactancia materna desde las primeras horas de nacidos de los bebés. En su banco de leche reciben a las madres que tienen a sus hijos en neonatología y que por varias circunstancias no pueden amamantar directamente del seno de su madre para recoger su leche y alimentar a los pequeños niños. Y esta leche nosotros la vamos a pasar directo a su bebé de acuerdo a la indicación del médico. El proceso es totalmente esterilizado y libre de contaminación externa. La leche es almacenada en refrigeradores industriales y el excedente de esta se pausteriza y distribuye a los demás bebés que necesitan en este hospital. Y estas leches pasteurizadas que son las que vemos aquí van a ser distribuidas para todos los bebés de la neonatología que la requieran. Igual esto va a ser de acuerdo a un pedido del médico y va a ser distribuida de acuerdo al tipo de leche que necesiten, calostro, transición, madura. A su vez en esta casa de salud se promueve la lactancia exclusiva, por lo menos hasta los primeros tres o seis meses de nacidos de los niños. De tal manera que no se pierda esta etapa de la lactancia y la producción, porque obviamente cuando tú regresas al trabajo hay este separamiento y tiendes a bajar tu producción. La normativa en el país también fomenta esta práctica. En la actualidad las madres tienen un periodo de 15 semanas de permiso laboral para dedicarlo al 100% al cuidado y nutrición de sus hijos. Alrededor de los tres a cuatro meses las cifras de lactancia exclusiva sí descienden a menos del 50%, estamos más o menos en el 40% porque las madres no tienen este apoyo sistemático para poder continuar con la lactancia materna exclusiva. Las empresas o establecimientos laborales tienen la obligación de implementar salas de lactancia o lactarios, adecuados para que las madres que regresan a sus actividades laborales puedan cumplir con la recolección de la leche materna. Si hay más de 50 mujeres en edad fértil, pues debe haber una sala de lactancia constante en esta empresa. Si el número es menor, debe haber una sala de lactancia temporal. Según cifras de Ensanud en Ecuador, hasta el 2014, cuatro de cada diez niños llegaba a la lactancia materna, mientras que en el 2018 se reflejó un ascenso, ya que se pasó a seis de cada diez niños. Porque como les decía, la mayoría de madres desean amamantar, sin embargo, a través del tiempo muchas lo van dejando. El apoyo fundamental del padre o la familia también es importante para fortalecer la lactancia materna y ese vínculo afectivo que genere entre padres e hijos. El acompañamiento del padre se ha demostrado que promueve una lactancia exclusiva y a largo plazo. Además, que impulsar la lactancia materna exclusiva también genera un ahorro económico entre tres mil a cinco mil dólares anuales en el hogar sin comprar fórmulas. Y también brinda un alivio al medio ambiente al desincentivar una industria de consumo, informó Mauricio Sánchez. Después de cuatro años fuera de los escenarios...